Una vez alguien me dijo que ella no iba a hacer nada, entonces 250 medallas significan cada esfuerzo, cada logro, porque cuando yo la veo en un podio, ella expresa la vida, que ella es importante y de que ella también tiene valor. Jaroslawi Romero nació hace 37 años con síndrome de Down, hoy gracias a la natación suma 250 medallas. El 16 de marzo en los Special Olympics World Games Abu Dhabi 2019, obtuvo una medalla de plata sobre 1.500 metros en aguas abiertas junto a Adriana Moreno y tres días después se adjudicó el bronce en los 800 metros de nado libre individualmente. Jaroslawi es un atleta que con emoción demuestra su gusto por competir y entrenar en el mar, además de practicar en el río Las Estacas Morelos, donde también se preparó para ir a Abu Dhabi. Sí, yo necesito la teta. Mucho, ¿verdad? Muy feliz. Oye, ganar esa medalla es felicidad. Yo me gané a la IAIAX. Yo me gusta el magneto Mercurio. Magneto Mercurio. Porque le gusta bailar. Sí. ¿Le gusta bailar? Sí. ¿Y lo haces muy bien? Sí, de gallina. Adriana Moreno, de 45 años, es quien guía y motiva a Jaroslawi desde hace más de 25 años. Mi esposo fue el que le empezó a entrenar, a darle clases de natación. Ya cuando él ve que tiene la posibilidad de nadar más distancia, más pruebas, él la lleva a otras albercas, a donde empieza a entrenar más, que es en la UNAM. Ahí ya empieza a nadar distancia. Y bueno, nosotros ahí dejamos de verla. Ya después de un tiempo más acá, hace como tres años, nos volvemos a reencontrar y, bueno, su mami ya traía la inquietud de que Jaros entrara a aguas abiertas. Exactamente en enero del 2018 a mí se me propuso ser su compañera unificada para estar con ella en estas pruebas. Ella ha llevado, ahora sí que un entrenamiento constante. La verdad sí ha sido un trabajo muy arduo y yo creo que detrás de todo esto están sus papás, que no la han dejado y que la han motivado siempre y la han impulsado para que ella esté a donde está. Jaroslawi entrena en la alberca olímpica Seforma. Además, para nadar en contracorriente, los fines de semana también tiene salidas a Tequesquitengo y a Puerto Marqués, en Acapulco. Entrenamos tres veces a la semana, dos horas diarias y los fines de semana buscamos salidas, buscamos alguna competencia. Generalmente buscamos competencias en alberca que haya distancias de 800 o 1500 para que puedan participar las chicas. Y estuvimos salidas, salimos a las estacas, estuvimos entrenando las estacas mucho tiempo porque nos favorece la corriente. En las estacas es un río contracorriente y nadamos contracorriente para trabajar la fuerza. La verdad me encanta el resultado que han dado las chicas, es una nadadora que ya tiene mucha experiencia, es increíble. Junto a sus entrenadores, la mamá de Jaroslawi ha aprendido que para ella no es un deporte, sino una diversión. Estas preseas son el logro de 37 años de terapias, de esfuerzo, de disciplina para poder obtener esto. Es esfuerzo, cansancio, tratar de que ella pueda no sentir tanto la carga en un entrenamiento, sino lo disfrute. Disfrute lo que hace, ¿sí? Entonces sí, es mucha felicidad esto. Esto conlleva un corazón con mucha alegría. Jaroslawi Romero es más que una nadadora campeona, también tiene un título como chef y es repostera por la Cámara Nacional de la Industria Panificadora y Similares de México. Con información de José Luis Simón e imágenes de José Luis Leone, Notimex.